La enfermera yucateca Stephanie Tech Tabasco fue galardonada con la condenación Miguel Hidalgo 2020, grado collar, la más alta distinción por actos heroicos de difícil repetición que otorga el Estado mexicano para reconocer al personal de salud ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, con lo que se convirtió en uno de los 58 trabajadores del sector de todo el país que recibirán este reconocimiento. La profesional de la salud quien presta sus servicios en el Hospital Provisional de Valladolid, cuya instalación dispuso el gobernador Mauricio Viladozal para fortalecer la atención médica en el oriente del Estado frente a esta emergencia, fue nominada a esta condenación por los mismos pacientes a quienes atendió y que en varios de los casos contribuyó a salvar sus vidas, los cuales decidieron plasmar su gratitud en esta convocatoria. Cuando comenzó la pandemia pues decidí estar al frente, me inscribí al Insabi y actualmente pues quedé aprobada, me proponieron un contrato en el Insabi, en el Hospital General de Valladolid, el cual me siento muy satisfecha, muy contenta de estar trabajando actualmente ahí. Y me entregué totalmente a los pacientes, hice lo que tenía que hacer, hago lo que tengo que hacer, los pacientes me conocen, entrego lo mejor de mí. Soy una enfermera con mucha vocación, humildad y nobleza. Stephanie Tech dijo que se sentía completamente feliz y que no esperaba recibir este premio y dijo que desde el inicio de la pandemia se apuntó como voluntaria, ya que es una apasionada de su labor y le llena de satisfacción brindar ánimo a sus pacientes, alimentarlos, darles todo su cariño y afecto y ser el vínculo entre ellos y sus familiares. Sinceramente el gobierno del estado nos proporcionó el equipo para enfrentar la pandemia, al igual nos hicieron un centro convencional para atención a pacientes propiamente de COVID, al igual siento que lo han manejado bastante bien, creo que el gobierno ha estado trabajando muy bien. La enfermera agradeció a quienes la postularon, porque eso quiere decir que la recuerdan y tienen aprecio por lo que pude hacer por ellos. Stephanie tiene 26 años de edad, es licenciada en enfermería y madre de dos menores, obtuvo un estímulo económico de 100 mil pesos en efectivo, la roseta, alusiva y un diploma. Notivisión